5 remedios caseros para calmar el dolor premenstrual Calmar el dolor premenstrual es algo que, las que lo han vivido, desean hacer para obtener el alivio necesario y continuar con sus rutinas. Pero vamos por partes, el síndrome premenstrual hace referencia a un conjunto de síntomas que se manifiestan poco antes del periodo menstrual. Afecta más de la mitad de la población femenina. De hecho, todas llegan a experimentarlo, por lo menos, una vez. Se caracteriza por una fuerte sensación de pesadez en la parte baja del abdomen, la cual puede venir acompañada con retención de líquidos, dolores de cabeza y cambios del estado de ánimo. Su causa tiene que ver con la actividad hormonal, los hábitos de vida y ciertos factores ambientales. Hasta el momento no hay una cura real para detener este problema. Sin embargo, se puede acceder a decenas de remedios que ayudan a controlar sus síntomas. Entre estos nos encontramos con algunas soluciones caseras de bajo coste. Estas combinan ingredientes naturales que favorecen su alivio. ¿Te interesa? Conoce cómo calmar el dolor premenstrual. 5 remedios caseros para calmar el dolor premenstrual. A continuación te presentamos un listado con 5 remedios caseros para calmar el dolor premenstrual. 1, Infusión de jengibre. Por su contenido de aceites esenciales, antioxidantes y minerales, el jengibre se ha posicionado como uno de los remedios más destacados para controlar el dolor premenstrual. . Sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias disminuyen los cólicos y la hinchazón, evitando que interfieran en las tareas cotidianas. Ingredientes. 1 taza de agua . 150 ml. 1 cucharadita de jengibre rallado . Preparación. Primero, pon a calentar una taza de agua y agrégale el jengibre rallado. Finalmente, tapa la infusión, déjala reposar 10 minutos y cuélala. Modo de consumo. . Injere dos o tres tazas de infusión de jengibre cuando empieces a sentir los síntomas del SPM. Tómalo hasta sentir alivio. 2, Vinagre de sidra de manzana. . El vinagre de sidra de manzana orgánico contiene nutrientes esenciales que disminuyen la hinchazón y retención de líquidos causados por el síndrome premenstrual. . Su asimilación en el organismo reduce las fluctuaciones hormonales y previene irregularidades en el ciclo menstrual. . Ingredientes. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana . 15 ml. . Un vaso de agua . Una cucharada de miel . 25 g. Preparación. Diluye el vinagre de manzana en un vaso de agua y mézclalo con una cucharada de miel. . Modo de consumo. . Ingira la bebida en ayunas, todos los días. . 3, Hojas de frambuesa. Este remedio relajante contiene vitaminas del complejo B, calcio y magnesio, los cuales regulan los procesos inflamatorios para disminuir la recurrencia del dolor. . Se conoce como un tónico uterino, dado que mejora la actividad de las hormonas y disminuye las contracciones que producen fuertes cólicos. . Ingredientes. 1 cucharada de hojas de frambuesa . 1 taza de agua . Preparación. . Añade una cucharada de hojas de frambuesa en una taza de agua hirviendo. . Seguidamente, tapa la bebida y espera que repose 10 minutos. . Por último, pasado este tiempo, fíltrala con un colador y desecha los residuos. . Modo de consumo. . Ingera una taza de infusión en ayunas y tómala hasta tres veces al día. Haz el tratamiento a lo largo de una semana, antes del periodo menstrual. . 4, Semillas de hinojo. . El hinojo tiene propiedades antiespasmódicas que disminuyen los cólicos del síndrome premenstrual. . Sus nutrientes ayudan a equilibrar las hormonas femeninas y relajan los músculos eterinos para evitar su contracción. . Sumado a esto, es un poderoso diurético natural que previene la retención de líquidos y los descontroles en la inflamación de los tejidos. . Ingredientes. 1 cucharadita de semillas de hinojo, 5 g. 1 taza de agua, 250 ml. Preparación. . . En primer lugar, incorpora las semillas de hinojo en una taza de agua hirviendo y deja reposar la bebida. . Por último, pasados 10 o 15 minutos, fíltrala con un colador. . Modo de consumo. . Bebe dos o tres tazas de infusión de semillas de hinojo al día. . Haz el tratamiento desde dos semanas antes del periodo. . . 5, Canela. . La canela se hizo popular como una bebida para la mujer, no solo porque sus nutrientes ayudan a equilibrar la actividad hormonal, sino porque sus efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos calman el dolor del SPM. . Ingredientes. . ½ cucharadita de canela en polvo, 2 g. 1 taza de agua, 250 ml. 1 cucharada de miel, 25 g. . Preparación. . Primero, agrega media cucharadita de canela en polvo en una taza de agua hirviendo y deja refrescar la bebida. . Finalmente, pasados cinco minutos, endúlzala con una cucharada de miel. . Modo de consumo. . Bebe la infusión en ayunas, mínimo tres veces a la semana. . Si tienes dolor, tómala seguida durante una semana. . Calmar el dolor premenstrual, comentarios finales. . ¿Sientes dolor e inflamación antes de tu periodo menstrual? Si te enfrentas a estos incómodos síntomas, prepara alguno de los remedios citados y aprovecha sus propiedades para calmar el dolor premenstrual. . . No obstante, si tu dolor es extraordinariamente intenso y viene acompañado por otros síntomas, te recomendamos acudir al médico para su diagnóstico y tratamiento. .